Amigos televidentes, esto es nuestro segmento Tú Eliges, como lo hemos dicho reiteradamente y cada que presentamos este segmento, le hemos declarado la guerra a las drogas. Y lógicamente para salvarte y sacarte de ese mundo terrible que significa consumo de la droga, pero siempre Tú Eliges. Tú decides el camino correcto y ese es el camino de alejarse totalmente de ese mundo de perdición, que lo único que hace es llevar a la cárcel, a la muerte o a la clínica, en muchos de los casos. En el caso más suave de la clínica, en el más suave de la clínica. Así que sería lo más recomendable, pues buscar, decidir lo mejor. La cárcel y la muerte, y la muerte con ello de toda la familia que sufre por esta situación. Ahora les vamos a contar el caso de un joven que lleva varios años sumido en las drogas, la adicción que lo ha llevado a perder a toda su familia. Él pide ayuda para poder recuperarse y empezar una nueva vida. A los 19 años, Ángel empezó a consumir droga y así ya lleva cuatro inmerso en la adicción. Dice que tuvo curiosidad y luego quedó atrapado en el vicio. Poco a poco sintió que su vida comenzó a desmoronarse. Su madre sufre mucho. No quiere ver a su hijo perdido en ese mundo de oscuridad, pero no sabe qué hacer para ayudarlo. La mujer lo dejó botado por las drogas. Ya no tiene mujer, los hijos tienen que venir a ver. La esposa le dice que si él se recupera, ella vuelve conmigo. Mi vida se ha cambiado, lo he perdido todo. No, ayer, ya no me quieren ayudar. Ya son los últimos. Y ya quise cambiar por mí mismo. Piden a Gritos ayuda. Le pido una súplica, que me ayuden para mis hijos. Para que se rehabilite y tenga una buena vida. Yo ya no lo quiero ver así. De aquí mañana me muero y quiero que quede bien. Para que salga adelante con sus hijos. Él quiere cambiar para poder dar un buen ejemplo a sus hijos y recuperar a su familia. Yo estoy poniendo a mi parte. Yo sí quiero ponerme a mi parte. Yo sí quiero un centro de rehabilitación para curarme. Informó Roselena Vascones. Yo sí quiero un centro de rehabilitación para curarme. Yo sí quiero un centro de rehabilitación para curarme. Yo sí quiero un centro de rehabilitación para curarme.